¿Qué tal, Negra Fortina? Ahora te regala, chicas. ¡Despega! ¡Gol del Flamengo! ¡Gol del Flamengo! Le arrastra a Eta y por el camino Bruno Enrique. Bruno Enrique, otra vez el vermudo, aquí en el defensor del Chaco y en el Maracaná. Lo hizo Bruno Enrique, Flamengo 1, limpia 0. John Everton por derecha, de arrastra a Eta por el medio y a veces segundo delantero Bruno Enrique por izquierda. ¡Walter! ¡Gol del Flamengo! ¡Gol del Flamengo! ¡Gol del Flamengo! ¡Gol del Flamengo! ¡Gol del Flamengo, chicas, 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 chicas. Mirá lo que ha sentido Se disfraza de Walter Se disfraza de Montenegro Se disfraza de delantero ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! Richard Ortiz Una salida de volea de Zuno Rompidísima Deja para Fernando Cardoso Este se entra con la zurda Y aparece para cerrar Tito Torres Tito Dios Para empatar el partido Y para que Olimpia Siga poniendo el castage El hinchado Olimpia Que se siente orgulloso El hinchado Olimpia Que se siente orgulloso ¡Olimpia de mi vida! ¡Olimpia de mi vida! ¡Soy Olimpia! ¡La empate se revisa la acción! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Por Dios que suspensa aquí en el estadio Elige creer ¡Olimpia de mi vida! ¡Cantaba riquito que se viera Olimpia esta noche! Ahora, este es el momento para gritar Levantar el volumen de Aturraño Es un roqueba ¡Aaah! ¡Gol de Sassana! ¡Gol! 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 No para Olimpia señores, tremendo centro de Zavala y el salvador de siempre, Richard Ortiz, el de las formidables urnas, aquí de cabeza, el de las formidables chilenas, para que quiere, como siempre, un símbolo de la Olimpia, en el arco de los recuerdos, Richard Ortiz, muestra el corazón, el emblema del glorioso Olimpia, el Olimpia de mi vida, que se reflejó en la zona de plateas, con un botaico increíble, que solamente el hincha y el Olimpia lo puede hacer, tremendo, cantaba Riquito, cantaba Riquito, porque Olimpia no se detiene, es una marcha, que no va a parar, Olimpia y la Copa Libertadores de América, Olimpia, otra vez, haciendo historia, haciendo leyenda, Olimpia, los está revirtiendo y por ahora va a los penales, Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo, que grandemente es Oscar Ulimpia, Olimpia 2, Flamengo 1, Van todos, Romaña, centro, Bruhela de cabeza, ¡Jadín! ¡Davis, David! 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 ¡Qué nervias de Kefari, un perro ¡hazón! ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Olimpia lo revierte Olimpia lo da vuelta a centro y va Gruela de cabeza para ganar cuando estaba entrando una corazónada de Cantoy Berico Gruela marca esta noche no fue si el segundo o el tercero y nada más y nada menos que el significativamente increíble e inigualable el grito del hincha del Olimpia el tercero hizo Gruela por Dios el de mentores del Chaco se está a punto de derrumbar el tricampeón de América el campeón del mundo los da la vuelta este es el Olimpia solamente un equipo tan grande y glorioso puede hacer esto ante un Flamengo ultimisionario ante un equipo el brasileño el Flamengo que ya fue campeón tres veces ante el titánico Olimpia en esta Libertadores de los brasileños y rumbe el Olimpia de Paraguay si el Olimpia de Paraguay el que tanto orgullo nos da Olimpia de mi vida dice el hincha elige creer cantaba en el quinto que Olimpia va a los cuartos de final de la Libertadores y